Ministerio del Interior, viceministros de orden interno y seguridad pública renuncian a sus cargos. El viceministro de orden interno Carlos León Romero y el de seguridad pública Nicolás Ceballos Trigoso, ambos del Ministerio del Interior presentaron sus cartas de renuncia en rechazo a las decisiones que se están tomando dentro de la institución. León Romero señala, en una misiva dirigida al ministro del Interior, Juan Carrasco, que ha optado por renunciar luego de tomar conocimiento de decisiones que afectarían seriamente la confianza de la ciudadanía en nuestro sector y en la gloriosa Policía Nacional del Perú. Otro motivo que lo llevó a dejar el cargo se debe a la pretendida designación del señor Grover Mamani Condori, como director general de la Dirección General del Gobierno Interno, órgano de la línea del despacho viceministerial de orden interno. Romero indica que Mamani Condori no cumplía con el perfil requerido para el cargo de director general, de acuerdo a lo contemplado en el clasificador de cargos del Ministerio del Interior. Por eso, el ahora exfuncionario público se negó a aceptar ese nombramiento, el cual lo ha calificado de ilegal y que va en contra de sus principios con el riesgo de una denuncia penal. De igual forma, pide que se inicien las gestiones correspondientes para encargar la jefatura del Gabinete de Asesores del despacho ministerial, lo cual se le encargó el pasado 2 de agosto, para que se garantice la continuidad de las actividades previstas. Renuncia de Ceballos Trigosa. En tanto, en su carta de renuncia irrevocable dirigida al ministro Carrasco, Nicolás Ceballos manifestó que decidió renunciar luego de haber tomado conocimiento de decisiones que no garantizan las condiciones necesarias para continuar y sostener la labor de fortalecimiento y modernización de nuestra Policía Nacional del Perú, así como de generación de confianza de la ciudadanía en el sector interior. Asimismo, a través de su cuenta de Twitter, indicó que los más de 140.000 miembros de la Policía del Perú merecen absoluto respeto. Finalmente, instó a Carrasco Millones a nombrar su reemplazo en el más breve plazo. Mininter anunciará reemplazo de León y Ceballos en el más breve plazo. Luego de que se hicieran públicas las renuncias de León y Ceballos, el Ministerio del Interior emitió un comunicado en el que aseguró que en las próximas horas se dará a conocer los nombres de los reemplazos del viceministro de Orden Interno y de Seguridad Pública. A raíz de las renuncias presentadas por los viceministros de Orden Interno y de Seguridad Pública designados por el gobierno anterior, el Ministerio del Interior, tal como lo tenía previsto, anunciará en el más breve plazo la designación de los nuevos funcionarios que asumirán ambos despachos. Además, la entidad informó que comprobarán que los funcionarios a ser designados estén aptos para cumplir dichos cargos. Los profesionales que serán designados como nuevos viceministros, así como otros cargos dentro del Ministerio del Interior, cumplirán con todos los requisitos establecidos por la ley y de ninguna manera afectarán ni vulnerarán la institucionalidad de la Policía Nacional del Perú, agregó el Mininter. Nuevas renuncias tras las nuevas designaciones del gobierno entrante. Mientras unos se van, otros asumen. ¿Crees que en estos cargos entren personas capacitadas? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego.